Buenas tardes, mi nombre es Marlon Galví Jiménez, conveniente del proyecto River Plate Cartagena. Bueno, pues el partido de hoy fue muy luchado, lo teníamos muy manejado en el medio campo, pienso que éramos muy superiores al rival, pero desde la posición de mi compañero Josué, pues perdimos un jugador muy importante en el medio campo y tuvimos que ajustar medio, entraron jugadores que no tenían tanto tiempo trabajando con el equipo y pues la luchamos hasta el final, pudimos remontar el partido 2 a 1, pero nada, al final se anotó el desgaste, el desgaste del equipo y feo, feo perder así contra un equipo que no era tan superior a nosotros por un saque banda, feliz. Seguir trabajando para lo que se viene, para el torneo nacional, para el torneo de la liga y también porque tenemos pendiente un viaje a Santa Marta y estamos pendientes para seguir trabajando y seguir mejorando. Estos partidos se vienen a aprender, a mejorar y a seguir dándole. Bueno, le agradezco a mi papá, sumeramente, que siempre me ha apoyado, a mi abuela Mercedes Cárdenas, le agradezco a mi mamá, a todos mis hermanos y a todo el que me ha dado el apoyo, me ha dado la confianza. Ahora les invito a que sigan el nuevo programa de la Liga de Fútbol Departamental de Bolívar, La Voz de la Liga. La Voz de la Liga.